Música ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí me veis, recién salida de la ducha Me he puesto un poco de espuma en el pelo Madre mía, que garbace, esto es horrible Así que me voy a dejar secar el pelo a natural Mientras yo no tengo ni crema hidratante ni nada Y luego cuando mi pelo se seque, aquí mis planchas de GHD Van a hacer una maravilla para que el pelo se me eche un poquito para atrás ¿Veis mis patas de gallo? Me habéis pedido la cara lavada Que yo me enseñe mi cara lavada Pues yo enseño mi cara lavada Naturalmente no tengo arrugas en la frente Puesto que es que no soy capaz Mi naturaleza no es de tener arrugas en la frente Pero sí, el paso de los años se empieza a notar Las patas de gallo Los pliegues de los ojos El código de barras Pero bueno, lo que es el cuello Es la parte donde tenéis que tener mucho más cuidado Donde más rápido se envejece Pero si estoy enseñando a milímetros Eso sí, parezco Tina Turner Y otra cosa Mis palas delanteras, mis dientes No son perfectos, perfectísimos blancos No Que me quiero cambiar Bueno, yo lo que intento es que la piel esté bonita Luchar de alguna manera O intentar de retrasar lo máximo posible Lo que son el envejecimiento prematuro de la piel Así que aquí os dejo a continuación el maquillaje que me voy a poner Espero que os guste Bueno, yo soy una mujer de costumbres Así que para este maquillaje con la cara lavada Porque hace muchísimo calor en Barcelona Voy a utilizar un maquillaje bastante cubriente Pero que me gusta muchísimo y no es nada caro Que como podéis ver es el de Mass Factor El que voy a ampliar, espero que lo veáis bien en cámara Es el número, lo vamos a ver mejor aquí 102, que es el color pastel del tono de mi piel Voy a utilizar un colorete de Revlon Que es el número 6 que tiene bastante tiempo en un tono melocotón Considero de que para mi piel y en esta época del año es lo que mejor me va Yo soy súper aburrida Mi prebase de las pestañas que además me va genial Porque es de Lancôme y hace años que la descubrí y no cambio La máscara de pestañas de Deli Plus que tampoco cambio Un iluminador corrector que no ilumina nada Pero que me gusta porque da una sensación bonita Y me la pongo siempre debajo de la base de maquillaje Perfilo mis labios y los relleno con este color Es una marca de Deli Plus Como podéis ver, un color melocotón que va bastante a tono Con lo que es el colorete Y yo de aquí lo que utilizo es porque lleva lo que es el protector O lo que podíais usar también vaselina Es decir, yo cuando me maquillo los labios Normalmente lo que utilizo es lápiz No solamente para maquillar el labio Bueno, luego lo guardaré Sí, porque estoy escogiéndolo con la mano Y ahora pues miremos el resultado final Después de los pelos de loca En Alotina Turner Y cómo salgo yo para trabajar únicamente con estos productos No hay trampa ni cartón Tengo que deciros, ante todo Que, como podéis ver Estas pestañas Yo las compro de una sola pieza Enteras De estas que no llevan Queridos los transparentes ¿Qué ocurre? Que las pongo en el extremo saliente de mi ojo Porque me levanta más la mirada Y hace una mirada más bonita Y yo no utilizo eyeliner Utilizo un pegamento transparente Y me la quito y me la pongo Cuando me apetece Y hoy me las voy a aplicar Y muchos días las aplico Porque, como podéis ver Las tengo colocadas de parte De que la parte más larga de la pestaña Pues es lo que sobresale la parte del ojo O sea, tal y como lo veis aquí El final del ojo Yo me pego Pues cuatro pestañas Pues cuatro pestañas postizas Porque además, amigas Con el párpado caído Si no te vas a poner ni sombras Ni nada Quedan súper bonitas Así que yo tengo aquí mis dos juegos Y hoy pues me voy a poner Estas de aquí Para darle un poquito a mi ojo Pues que levante un pelín O el efecto de párpado caído O encapotado O con pliegues Pues se disimule un poquito Como podéis ver Las corto Y tengo pestañas Con una caja Tengo para todo el año Bueno, amigas Pues este es el resultado Mi pelo ya no está alocado Mis pestañas Mi labial Natural Me he arreglado Mis manos las llevo arregladas Me he puesto un colgante finito Como podéis ver Un... Utilizo últimamente Este tipo de fresquito De monos O como le llamáis Buzos enteros Que me encantan Y me favorecen un montón Y ya está De aquí Al trabajo Eso fijaros Como estoy sudando Por eso no puedo pasarme A maquillarme Porque iluminador No me hace falta Esto es la calor de Barcelona Pero veo Esto es mi maquillaje habitual Me habíais pedido Un vídeo Con la cara lavada Y yo he cumplido Lo que me habéis pedido Pero sí Yo soy muy coqueta Me encanta muchísimo Aparte me arreglo En la ventana A ver si puedo dar Que creo que no No, no se puede dar la vuelta Con la cámara Yo me maquillo en la ventana Luz día Porque no quiero salir a la calle Como un payasetiputín Espero Así mirándos Muy tiernamente Que El truco de las pestañas Queda muy bonito Y hace una mirada Muy dulce Pero estoy sudando Como un pollo No es el iluminador Es que Es que Es que Es que Es que Si os ha gustado Dadle a like Si queréis Suscribiros Pero Acordaros De Pinchar la campanita Para recibir Siempre Siempre Mis vídeos puntualmente Este es el resultado De que Para estar guapa No hace falta Ponerse 400 kilos De maquillaje Este es el secreto De mi vida Os quiero